Retornamos con más en 6 AM la mañana. Pasemos ahora a Santiago, donde el área 3 de salud de esa demarcación continúa con los operativos en cuanto a la realización de pruebas rápidas y otras acciones de localización de positivos y asintomáticos por COVID-19. Tenemos a José Drano Rodríguez con esta y otras informaciones desde la zona norte. Buen día. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, el personal médico de la Dirección Provincial de Salud de Santiago, Área 3, realizó las pruebas rápidas al personal que elabora en la Unidad de Atención Integral Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la cual tiene un servicio vital para la paz de Santiago. La doctora Venecia Quiñones expresó que estas pruebas rápidas se realizan gracias a la donación de la Asociación para el Desarrollo Incorporada, APEDI. Trisina Ramírez, dirigente del movimiento Vida Sin Violencia, agradeció al Ministerio de Salud por la pronta respuesta a esta jornada que beneficiará tanto al personal que elabora allí como a quienes han estado visitando dicha unidad. Estamos aquí realizando unas 100 y algo de pruebas rápidas y en el caso de que algunas de ellas resultaran positivas a la IGN, pues nosotros les realizaríamos inmediatamente una PCR. Estamos aquí con el equipo de la Dirección Provincial de Salud Santiago 3, con los médicos que están dando, haciendo el trabajo. Nuestra preocupación fue a raíz de que una persona, o sea, se hizo una prueba rápida en un hospital y salió positiva. Entonces, al salir de positiva, usó alarmó el personal, quien nos sentimos preocupados de que aparte de ella pudiera haber, de que aparte de ella pudiera haber otra persona infectada. Entonces, lo que hicimos fue que el movimiento Vida se puso en comunicación con Salud Pública para que nos facilitaran el operativo. Además, la Dirección Provincial de Salud, Área 3 de Santiago, realizó pruebas rápidas a una parte del personal de la Junta Electoral de Santiago con el objetivo de evitar la propagación del virus y detectar a tiempo posibles casos y que esos salieron negativos. Y en otro tema al que le hemos dado seguimiento, a propósito de los daños causados por una supuesta explosión de un tanque de agua de Corazán en el Sánchez Mella 1 del Distrito Municipal de Santiago Oeste, que dejó decenas de viviendas inundadas de agua y lodo, el candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez, acudió en auxilio de los afectados. Entre las diversas ayudas llevadas por Miguel Gutiérrez está en el envío de 40 camiones con agua potable para la limpieza de las casas y el abastecimiento de los afectados y la entrega de más de 200 colchones, entre otros, a Juárez. Yo ordenamos a nuestros equipos el despliegue de unos 30 a 40 camiones de agua, de lo cual va a servir para la limpieza, porque la mayoría de las casas tienen mucho lodo. También hemos impartido instrucciones para que se lleven unos 100 a 200 colchones para que puedan esta noche esas personas dormir tranquilos en sus hogares. Miguel Gutiérrez destacó que también estará entregando oraciones alimenticias a esas personas afectadas como parte del trabajo social que viene desarrollando en Santiago. Y finalmente, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte hizo un llamado a los choferes que pertenecen a esa institución en 26 provincias del país a que a partir de este miércoles se integren a las labores, pero guardando el protocolo establecido por las autoridades. Juan Marte, el presidente de la CNTT, dijo que ya distribuyeron el protocolo que estableció el Intran, de que los vehículos con capacidad de 60 pasajeros solo deberán montar 30, y así sucesivamente dependiendo la capacidad de la unidad. Entre otras medidas, también pidió a los choferes que les exijan a los usuarios la utilización de mascarillas y guantes. Estamos llamando a todos nuestros afiliados en la 26 provincia donde la CNTT tiene incidencia a que se integre el transporte suburbano e interurbano tal y como lo ha dispuesto el gobierno dominicano y acogiéndose estrictamente al protocolo que ha dispuesto el Intran de que solo operen al 50% de las capacidades de los vehículos. El presidente de la CNTT dijo que hay que comenzar a buscarle soluciones y vías compensatorias al transporte que va a operar con un combustible con alto precio y a media capacidad. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Gracias a José Adriano Rodríguez por su resumen desde Santiago.